...presidente de MEVIR, buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día, bienvenido. Antes que los detalles y los números y toda la información de MEVIR, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona para poder acceder a una vivienda de MEVIR? ¿Cuáles son las condiciones? Perfecto, MEVIR decide dónde intervenir en estas localidades del interior del país de acuerdo a sus informes técnicos y en coordinación con los guiones departamentales para priorizar en un marco de una necesidad de vivienda importante en el país. Después que decide dónde va a intervenir en tal localidad, hace un llamado público, que se publica en todas las redes sociales, en la página web de MEVIR, en la aplicación de MEVIR y sobre todo se difunden en la localidad, en los medios de comunicación locales y el gobierno departamental también tiene un rol importante de esa difusión. Se establecen los requisitos, dos de ellos son muy importantes, vivir en la localidad con un arraigo mínimo de tres años, o sea, priorizando a la gente que vive en la localidad. Y otro requisito importante es el concepto de la ayuda mutua, porque las obras de MEVIR es por ayuda mutua, no hay beneficiarios, son participantes. Eso es fundamental, se inscriben, se cumplen con los requisitos, de acuerdo a la cantidad de demanda que hay, se va a un sorteo público para seleccionar a las familias, después se verifica con asistentes sociales que cumplieron los requisitos y ahí coordinamos para iniciar la obra, porque las familias son parte del proceso integral de toda la construcción. ¿Esos requisitos cuáles son? Son requisitos básicamente tener un ingreso mínimo de 12 unidades reajustables, un máximo de 60 unidades reajustables para los que tienen dependientes a cargos y mayor de 18 años, como decían recién, vivía en la localidad con un mínimo de 3 años en la localidad, tener necesidad real de vivienda que se compruebe y trabajar por ayuda mutua. Lo que se incorporó a MEVIR, que antes no pasaba, la gente que no tiene dependientes a cargos, o sea, que no tiene hijos, o sus hijos a mayor edad, antes no se podían inscribir en MEVIR, ahora se pueden inscribir, ya no es más excluyente, es prioritario para familias con hijos, pero ya no es excluyente. Hay la única variable que en vez de 18 tiene que tener 21 años de edad y el tope máximo de ingreso familiar en vez de 60 unidades reajustables son 40, para equiparar las economías, digamos, de las familias. Pero es una oportunidad que se da a esas familias, que reitero, o sus hijos ya son mayores o no tienen hijos y quieren arrancar con su familia, bueno, es una oportunidad distinta que le da MEVIR a esas familias también. 60 y 40 unidades reajustables se traduce en pesos. Si no me equivoco, 60 unidades reajustables anda cerca de 80 y pico mil pesos largos, no me acuerdo el número, por núcleo familiar, y en 40 anda arriba de los 50 y algo mil pesos. La diferencia central, quizás con otros programas o planes del Ministerio de Vivienda, es que la selección sobre todo está enfocada en el territorio, después vienen las personas que viven allí, por supuesto, pero primero se pone el foco en el territorio a la hora de definir la política. Tal cual, lo que se busca es el arraigo, potenciar el arraigo, el sentido de identidad, de pertenencia, de redes sociales, y por eso también desarrollamos la política, construimos comunidad, que es para hacer obras de infraestructura comunitaria y productiva, que este año fue un año récord de obras comunitarias, 80 obras, comisaría, destacamentos policiales, centros CAIF, reparación de escuelas, que sin servicios también, la gente también abandona la localidad y se va a una ciudad más grande. Entonces, la vivienda es muy importante, pero los servicios comunitarios también ayudan al arraigo. No podemos exigir a la gente que se quede anclada en un pueblo si no tiene servicios. ¿Pero cuáles son los fundamentos entonces que pesan a la hora de elegir una localidad frente a otra? Ah, decíamos que tenemos estudios técnicos en MEBID, que hace el análisis de déficit habitacional por localidad, de acuerdo también a las posibilidades de arraigo, posibilidades de trabajo, y después se coordinan importantísimo con los gobiernos departamentales. Los gobiernos departamentales también, ellos son los que saben la información de su territorio y saben, bueno, en qué localidades hay necesidad más de vivienda, por supuesto, partimos de la base que necesidad de vivienda en casi todos los lugares. Pero bueno, dentro de una emergencia hay que perillar, no es fácil, bueno, es un trabajo que tenemos que hacer. Cuando pensamos en posibilidades de arraigo, me imagino que están hablando de dinámicas económicas del territorio que habilitan a que, bueno, haya gente que esté interesada en quedarse ahí. Si lo pensamos desde ese punto de vista, ¿cuáles son, digamos, las actividades económicas o los emprendimientos que van generando mayor arraigo hoy en día en el interior o en el medio rural, que justamente es un problema que ha tenido el Uruguay en los últimos años, de cómo ha ido, va, en los últimos años no, en las últimas décadas, de cómo se ha ido yendo la gente del campo. No hay duda que el mundo productivo de agropecuarios es fundamental en el interior. Nosotros trabajamos en el concepto de ruralidad ampliada, ese concepto de que la ciudad está muy vinculada con el árbol. La gente va a trabajar al campo y viene de la ciudad. Ya no es como antes, que la gente estaba directamente arraigada, sino que hay una dinámica. Tanto es así que este gobierno amplió la ampliación de Medir, la llevó de ciudades de 5.000 a 15.000 habitantes, en el concepto de ruralidad ampliada. Ejemplos claros, Castillo Rocha, una ciudad de casi 10.000 habitantes. Es una ciudad de las más rurales que tiene Rocha. Y no podíamos ir a ciudades, trabajar a esa ciudad. Bueno, ahora podemos ir y trabajamos con esa movilidad rural y de productividad que hay, como en Bella Unión también, otra ciudad de casi 10.000 habitantes, que podemos ir. Nadie va a discutir Bella Unión, cómo tiene su vínculo con la ruralidad, con todo lo que es la producción de caña de azúcar. Bueno, eso me viene de trabajar con el concepto de la ruralidad ampliada, el trabajo del mundo rural. Y por supuesto, están todos los servicios que están asociados a eso. ¿La vivienda queda para la persona una vez que se entrega? Me pregunto qué pasa con proyectos adjudicados hace muchos años. ¿Está todo poblado lo que hace M.VIR? Sí, lo que estamos hablando, tú hablás de la escrituración de las viviendas. Las viviendas se realizan, se construyen, se pagan una cuarta durante 20 años, y después que la gente cumplió con M.VIR, tiene que cumplir con las familias, darle el título de propiedad. M.VIR no era una prioridad darle el título de propiedad. Nosotros hemos hecho un plan de escrituración, hemos dado un impulso importante. Este año hemos hecho 500 escrituras, y eso me parece que es muy importante. Después es una forma también de premiar al que cumplió con M.VIR, porque el pago de la cuota me parece importante. Recién hablábamos de la ayuda mutua de la obra, ¿no? El pago de la cuota ayuda mutua. Esa ayuda mutua para que otra familia pueda construir. Ese repago de cuota permite financiarse a M.VIR en cierto punto y construir más. Pero también el beneficio particular de las familias de que van a tener esa artesan jurídica, que sea casa de ellos, que pueda ser patrimonio económico y social de las familias. Y me parece que eso es muy importante. Por eso hablamos de que vamos a hacer una campaña de morosidad este año, pero por la positiva. Destacando lo importante de pagar la cuota individualmente, pero sobre todo colectivamente. ¿Y esas casas pueden quedar, por ejemplo, una pareja que tiene esa casa, fallecen y tienen hijos, queda para sus hijos, se puede vender? Sí, después que se escritura los 20 años para hacer una vivienda privada. Privada, particular. Ahora, cuando decía que la escrituración no había sido una de las prioridades de M.VIR, quería decir que las personas hasta ahora o en gran medida terminaban de pagar los 20 años, pero el proceso no se terminaba de formalizar y de cerrar con la escrituración. Sí, porque es muy importante los planes de edificación y los seguimos impulsando fuertemente. Este año fue un año muy importante y superamos las metas en un 11%. 800, 700 instituciones habitacionales. Pero también es muy importante entregar el título, explicado recién por el motivo de la estrategia jurídica de la familia, pero también por entender que esas familias ayuden a pagar esa cuota para que nosotros podamos seguir construyendo más. Es una cadena de solidaridad que trabaja M.VIR, ese concepto de ayuda mutua se estrellaba en todo el tiempo, desde arranque de la obra, post-obra y hasta también a pagar la cuota. ¿Y qué niveles de rezago hay en cuanto a escrituraciones que deberían estar hechas porque se terminaron de pagar las cuotas, pero no se han realizado? Bueno, no tengo exactamente el número, pero hay una acumulación importante, reitero, porque no había un plan para esto, no era una prioridad institucional. Por cierto, el año pasado fue un año récord de escrituraciones, este año fue un año muy importante de escrituraciones y el año 2023 va a ser muy ambicioso, estamos trabajando en forma muy ambiciosa para poder avanzar hacia ese camino. ¿Y qué sucede frente al incumplimiento del pago de la cuota y si este escenario es habitual o no lo están encontrando? Por eso estábamos hablando de esa campaña de demorosidad, la positiva hacia adelante, de que la gente entienda que pagar la cuota tiene un beneficio individual, pero sobre todo un beneficio colectivo, que puede ser para ser una vivienda para un familiar, un vecino o un desconocido que viene a otro punto de Uruguay, como tiene ya la oportunidad. Por supuesto que el no pago la cuota se está incumpliendo un contrato, y tiene riesgos aparejados como cualquier incumplimiento de no pagar una cuota. Eso puede llevar, que no es la idea, pero puede llevar a que pueda llegar a perder la vivienda. Pero por supuesto que Medivir lo que hace, primero que nada, es acompañar a esas familias, entender qué pasó, por qué se atrasó, buscar a la vuelta, buscar un plan de pago acorde a cada familia, esa es la realidad. Lo que prioriza Medivir es que la gente esté en la vivienda. ¿Es habitual que suceda eso? Por supuesto que en los años pasados, que con la pandemia generó un impacto importante, también hemos facilitado para que la gente pague de distintas maneras, hasta la forma de medio de pagos. Ahora Medivir se puede pagar con la sola entidad a través de cualquier red de cobranza, a través de una aplicación de celular o de la página web. Antes había que esperar solamente llegar a un recibo de correo y tener el recibo e ir a cobrar lo que lo acuerda recibo. Ahora ya es mucho más fácil e inclusive con la sola entidad uno puede pagar hasta más de una cuota cuando quiere, porque en el mundo del interior sabrán que hay mucha gente que trabaja por zafras. Entonces a veces dice, hoy puedo hacer un esfuerzo y pagar dos, tres cuotas y porque yo no sé si el mes que viene tengo la posibilidad de pagar la cuota. Entonces, antes no se podía permitir eso. Bueno, son flexibilidades que hago Medivir, facilidades, mejor dicho, para que la gente que tiene voluntad de pago, nosotros acompañarla y darle más herramientas también. ¿Y cómo se define el monto de esas cuotas? Bueno, muy bien. Nosotros tenemos un mecanismo que se estudia cuánto es la inversión de la vivienda, que es un dormitorio, cuatro dormitorios, y también el ingreso familiar de la familia y la composición familiar. No es lo mismo que una familia tenga tanto ingreso con tantos miembros o con menos miembros. Ahí se estudia y me habito un rango de subsidios que brinda la ciudadanía entera, porque los brinda el Estado pero con recursos que aportamos todos. El promedio del subsidio de Medivir es el 70%. ¿Qué significa esto? Que si una cuota promedio anda a los 11.000 pesos y el 70% es un subsidio, la cuota queda en 3.500, 4.000 pesos. Por lo tanto, es muy importante el subsidio, pero también es muy importante estudiar cómo se otorga el subsidio, ver que las familias ya han cumplido los requisitos. Y bueno, es una responsabilidad y un trabajo que hacen muy fuertemente los asistentes sociales de Medivir y el equipo contable de Medivir y ese acompañamiento de las familias. Recién Nico te comentaba sobre este circuito de desarrollo económico que está previsto que existan dentro de las localidades donde se instala Medivir. ¿Pero qué pasa con las escuelas y la atención médica? ¿Tienen oficinas cercanas a esto o escuelas o servicios de salud? Por supuesto que cuando Medivir va a construir busca que tenga esos servicios, lo que hablábamos recién y en el marco de construimos comunidad, ya por ahí tiene que construimos comunidad, nosotros recién decíamos que habíamos hecho 80 horas por convenio. Para tener una idea, este año reparamos más de 30 escuelas, sobre todo escuelas de interior y escuelas rurales, que muchas de esas se hacían más capaz que más de 20 y pico años, 30 años no tienen una reparación. Hicimos comisarías nuevas, cuartelillos de bomberos. Un ejemplo claro, Juanico, cerquita de Canelones, muy cerquita. Hace 13 años que se había cerrado la comisaría, no había comisaría. Se hizo una comisaría nueva y se hizo también la brigada de seguridad rural del departamento. Montes, Canelones, otro lugar muy cerquita de acá. Una comisaría que estaba en estado ruinoso a punto de colapsar. El Ministerio del Interior, como estábamos trabajando en la zona con los planes de vivienda, por eso es importante, saber que estamos desplegados en el territorio, hicimos una comisaría nueva. un puartelillo de bomberos que nunca en la historia de Mevir se había hecho, lo hicimos. Aclarar que estos fondos son del Ministerio del Interior, que Mevir ejecuta estos fondos estando en el territorio. Bueno, por lo tanto, aprovechar la logística territorial. Es un mejor uso de los recursos del Estado, todos juntos. ¿Hay lista de espera de localidades para tener un desarrollo de Mevir? Bueno, yo creo que lo más importante es destacar esto. Yo no lo dije, Mevir tiene 55 años de historia. Es una política... Todo Gallinal, ¿no? Sí, don Alberto Gassina de Heber, años 77. Deben ser instituciones de vivienda más antiguas que hay, ¿no? Porque el Ministerio no tiene 30 y pocos años. Mevir 55. Y lo más importante, se ha compartido una política país. La gente la siente propia, la cuida, porque sabe que es una solución verdadera para ellos. Por lo tanto, no hay localidad o paraje rural del interior del país que no reclame la presencia de Mevir. Lo reclaman porque saben que cuando va a Mevir hace viviendas de buena calidad y con cuotas accesibles. Por lo tanto, base a que se habrá una demanda, la tenemos que asumir con responsabilidad pero también con orgullo. Nadie la reclama a alguien que no hace o que no hace las cosas bien. Pero por supuesto, sí que hay una gran demanda y un gran reclamo a Mevir como institución por su trabajo en los 55 años. Y esto, decimos que se llegaron a 13.000 beneficiarios. ¿Cuánta gente estaba anotada para esos sorteos? No tengo exactamente el número porque ahí está incluido las soluciones habitacionales, las horas por convenio y las escrituras también. Por supuesto que siempre es parcial, siempre la demanda es mucho mayor de la que hay pero también hay que avanzar de entender que Mevir este periodo ha tenido un salto de calidad en su forma de construir y en su forma de dar respuesta. Se amplió el ámbito de la actuación de Mevir en esta última rendición de cuenta a la política de vivienda que se le hizo un refuerzo presupuestal fue a Mevir. Es una forma también de reconocer que viene trabajando bien el territorio y que puede ejecutar los recursos en tiempo y forma también. Cuando dice que se amplió el ámbito de respuesta tiene que ver por ejemplo con esa modificación de la luz que decíamos que amplió la cantidad de población que tienen los territorios o las localidades en las cuales se puede desarrollar la política. Ahí la respuesta de la gente ¿cómo fue? Fue muy buena decíamos llegamos a Bella Unión El Chuy Castillo San Ramón Sauces localidades que algunas habíamos ido porque no podíamos volver a ir hace más de 20 y pico años porque había crecido la población y estaban expectantes que volvieran. Ahora la lógica de esa ampliación tú la explicaste y es muy clara es hoy la vida rural es distinta la gente se puede trasladar de repente localidades que ya son un poco más grandes que tienen otro tipo de servicios y no tanto en pueblos tan chiquitos me imagino que eso tiene como correlato que esos pueblos chiquitos donde de repente además si está Mevir se van despoblando ¿qué va pasando con esa inversión que ya hizo Mevir con esas infraestructuras? Además la llegada de Mevir cambia la fisionomía de las entradas a los lugares porque terminan siendo muy icónicas porque son un montón de casas todas muy parecidas ¿qué ha pasado con esos pueblos y esa obra que ya ha ido a lo largo de todos estos años desarrollando Mevir? Bueno, no es tan así recién al principio en lo que ya hicimos estos tres años en la proyección del 2022-2024 Mevir va a terminar un récord este periodo de localidades intervenidas 104 localidades intervenidas por lo tanto demostramos que estamos yendo a ciudades nuevas para las que íbamos siempre tradicionalmente el anterior récord data del año 95-99 eran 90 localidades por lo tanto tenemos más presencia en el territorio con respecto a la problemática de ese tipo de vaciamiento de ciudades eso se debe a otros motivos a veces extra vivienda o sea de trabajo o servicios como hablábamos recién por eso es importante aportar servicios y yo creo que no hay tan claro como se plantea de esa manera pero sí lo que es importante es que Mevir sigue presente en las ciudades y las sigue acompañando ¿De casas vacías? Estamos trabajando en eso hicimos justamente al principio cuando llegamos a esta administración fue una preocupación que teníamos e hicimos una cantidad de acciones para recuperar las viviendas vacías que se recuperan en la vía judicial y reajudicarlas rápidamente tanto así que en la aplicación de celular de Mevir en la app de Mevir surgió para esa necesidad para que la gente nos avisara cuando viene de vacía partamos de la base que Mevir tiene presencia en más de 400 localidades dentro del país por lo tanto sin la colaboración de la ciudadanía que nos avise es muy difícil identificar sin tiempo real eso ha dado un buen buen trabajo y todos los meses estamos reajudicando viviendas eso me parece destacable un televidente nos preguntaba en función de que la antigüedad es un requisito se valora ¿qué pasa con una cosa que podría ser interesante que es estimular a gente que vive en ciudades a que vaya a que desarrolle un emprendimiento en algún pueblo no está comprendido en estos casos porque no puede presentar antigüedad lo que pasa es que nosotros hacemos un llamado y pedimos la antigüedad ya de por sí es muchísima la gente que se presenta no es que cuando hacemos el llamado tenemos que buscar gente que se presente tenemos siempre demanda arriba de lo que podemos dar respuesta lo que nos plantea el señor está bien interesante pero ya la demanda que tenemos es suficiente o sea no es que estamos buscando más participantes siempre tenemos participantes y reitero por el trabajo de Mevir por el prestigio y por la forma de trabajar que tiene Mevir también con su subsidio y la calidad de la vivienda ¿los materiales que se utilizan para la construcción de estas casas son los mismos que se utilizaban en gobiernos anteriores o cambiaron? se fue evolucionando y se fue aumentando los materiales siempre presente la construcción tradicional de Mevir con el ladrillo ahora se ha ido avanzando hacia el hormigón celular también como una materia una forma de construir de mejor calidad y más rápido el tiempo o las viendas sustentables en madera que han reducido los tiempos un 50% pero que son construcciones de altísima calidad tanto así que hace poco tiempo vinieron técnicos finlandeses expertos en madera y halagaron la forma de trabajar en Mevir en madera y hicimos una devolución para seguir avanzando bueno son nuevas técnicas que tenemos que tener pero no existe ahora una involución de algunos materiales no para nada recién hablamos del hormigón celular se usan en construcciones extremadamente suntuosas en Montevideo por decirlo de alguna manera y las construcciones en madera no se busca bajar el costo lo que se busca bajar es el tiempo de ejecución y acompañar que ese tiempo de ejecución sea menos tiempo para esas familias que participan de la obra que se haga más sustentables en el tiempo de esas familias no olvidarse nosotros llegamos a Mevir las obras duraban casi dos años y ahora duran las tradicionales entre 14 y 16 meses las de hormigón celular un 30% o menos y las de viviendas sustentables de esa madera un 50% y lo otro importante que los tres tipos de construcciones es la misma tipología el mismo metraje y estéticamente la misma por lo tanto no hay una variable no hay una pérdida ni siquiera visual de una construcción de la otra ¿cómo se explica que esa cantidad de meses es más rápido que lo de antes? y la forma de construcción y la forma de organizar las obras estandarizar y tratar de ser más ¿cómo puedo decir? más planificado el proceso de la construcción más eficientes sí, por supuesto la planificación es muy importante de la obra ahí ya me pongo el rol de arquitecto planificar y desarrollar y monitorearlo ese proceso permite que sea mucho más fácil el control de las obras y no importa cuál sea si todas las obras son más o menos más características entonces tenemos que controlar los mismos ítems por cierto también estamos trabajando con el plan avanzar de asentamientos MEVIR que es otra línea de acción que los finanzas del Ministerio de Vivienda son programas extra MEVIR pero que van acompañados por MEVIR con el sello MEVIR también llegando a otra ciudad del interior ¿cuál es el rol que juega MEVIR ahí? bueno va a ejecutar esas obras hace el diseño de los programas que nos pide el Ministerio por cierto tenemos el convenio para hacer 20 programas en 7 departamentos ya entregamos 6 perfiles de esos proyectos y ya iniciamos obras en 3 departamentos que estaban pensadas a arrancar en marzo del año que viene sin embargo arrancaron en noviembre y diciembre de este año adelantamos los procesos de obra lo cual fue un esfuerzo extra para la institución pero también estamos satisfechos que pudimos dar el primer paso y ahí como van a manejar el tema de hablando de los asentamientos el tema de los requisitos para acceder a esas viviendas porque evidentemente son personas que no llegan a los montos que habíamos manejado anteriormente si en este caso son familias seleccionadas por el Ministerio del Interior nosotros ejecutamos la obra y diseñamos la obra pero las familias lo hacen todo a través del Ministerio de Vivienda a través de la integración social urbana que son los que tienen información de las familias son los que eligen que hacen también a trabajar lo que hacen vivir ahí es como parte del brazo ejecuto del Ministerio ejecutar esas viviendas ejecutar esa política habitacional y reitero no viviendas es mucho más que una vivienda porque hay que hacer como hacen vivir habitualmente las redes de saneamiento las redes de agua potable las calles el alumbrado recién hablábamos de soluciones habitacionales de MEVIR 870 a mí me gustaría tirar unos números para que entiendan es mucho más que una vivienda ahí tuvimos que hacer 2600 metros lineales de calle o sea casi 30 calles 5500 metros lineales de agua potable 1300 metros de saneamiento y de construcción de viviendas fueron casi 21.000 metros cuadrados hay que entender que no es una vivienda un hecho aislado sino que está en salto una terapia urbana con los servicios también claro bien Juan Pablo Delgado presidente de MEVIR muchísimas gracias por estar realmente las órdenes muchas gracias nosotros hacemos una tanda al regreso vamos a estar conversando con